Oventura, ¿cómo es? Con sabor, la selección se rata. A ver, a ver, a ver esas paredes, a ver esas paredes, a ver, a ver, a ver, adeguera a la compañera, por favor. Una palomba sobre una rama, a precipito para cantar. La rama timbra como te dice, ay, tú no sabes lo que es amar. La rama timbra como te dice, ay, tú no sabes lo que es amar. Yo te he querido, yo te he amado, tú no has sabido cómo te crees. Tú no estás por gota, me han toqueado, y sin ilusiones ya me han toqueado. Tú no estás por gota, llanto por llanto, y sin ilusiones ya me han toqueado. Ahora tú, ya. Ya vamos, Aurelia. Es proveo. Goza, goza, goza Aurelia. Te vas a quitar un corte. Te vas a quitar un corte. Y ya es Aurelia, proveo pinto. Eso. Cebolito. Las carnitas que te escribí, toda la vida te he prometido. Ahora me dice papeles habla, que mi cariño no vale nada. Ahora me dice papeles habla, que mi cariño no vale nada. Cuando me vaya solo te pido, que no me borres de tu memoria. Tiene tu corazón. Seguro. Ahora lo he sido sin miedo a un día, tu fiel amante palomita. Ahora lo he sido sin miedo a un día, tu fiel amante Aurelia mía. Ahora tú. Ay, llorando, llorando no nos estás. Ay, no llores, no llores porque me voy. Ay, lo llorando, llorando no nos estás. Ay, no llores, no llores porque me voy. Ese patito, cha Seguimos, seguimos Rosa, 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 Rosa A romper ese piso Corsita, Corsita Cortala, cortala, cortala Cortala, cortala Cortala Patito Que haces en lengua Patito Que haces en lengua La venga Tonto